¡Al amor! ¡Qué rico, mami! Dicen, te quiero, te quiero, mi amor Dicen, te amo con la emoción Pero no lo dices con mala intención Oye, tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen, te quiero, te quiero, mi amor Dicen, te amo con la emoción Pero no lo dices con mala intención Porque tú no quieres, tú no tienes corazón ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mentirona! Eres muy bonita, pero mentirosa Que cañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres muy bonita, pero mentirosa Que cañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dicen, te quiero, te quiero, mi amor Dicen, te amo con la emoción Pero no lo dices con mala intención Oye, tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen, te quiero, te quiero, mi amor Dicen, te amo con la emoción Pero no lo dices con mala intención ¡Mentirosa! Dicen, te amo con la emoción ¡Mantirosa! Bueno, bien, a Nola Baile de los adultos Con una sensación medias Y tu orquesta ¡Sipó por la gente! ¡Ataña el cuerpo al mar! Y mira la cintura acá Abajo, 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 abajo Eso, eso, eso Que bonita, bonita Pero venquilota, venquilota Y ya se lo ponen Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Pero bonita Pero mentirosa Y ya se lo ponen Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Estás bailando Con su orqueta No se va a ver Bueno, bueno, bueno Y ahora venimos Con las palitas arriba ¡Eso! 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 ¡Eso lo merece! ¡Eso! ¡Eso lo merece!